Este viernes, en Fanáticos Vlogs. Bienvenidos al segundo avance de este día. Soy Tuti Santa María. En instantes, nos visita desde México, Rosana Salgado. No te pierdas esta especial entrevista con la presentadora de Fox Sports. También conoceremos al campeón del europeo Sub-21. ¿Quién será? ¿España o Alemania? Recuerda, todo esto y más en minutos. Y también puedes vernos en vivo vía Facebook Live.